El gobierno propuso actualizar las etiquetas de los alimentos envasados y vendidos en los Estados Unidos. El objetivo es que se exhiban de una manera más destacada y comprensible para todos nosotros los consumidores, las calorías, la azúcar agregada y otros componentes, como parte de la lucha contra la obesidad y la diabetes. Macarruza Vilches conversó con expertos sobre este tema. Son alrededor de 700 mil los productos que verán cambios en las etiquetas, porque el gobierno considera que después de 20 años ya era hora de actualizarlas para informar mejor al público sobre lo que come. Nuestro principio es muy simple, dice la primera dama. Los padres y los consumidores deberían poder ingresar a una tienda y con una rápida lectura determinar si es un producto que su familia debería consumir o no. Vamos a tener hoy día una manera más descriptiva de la cantidad de nutrición que tiene un producto. Va a ser más detallado, más claro. A diferencia de las etiquetas actuales, la que propone la Administración de Alimentos y Medicinas, tiene un nuevo diseño para destacar secciones como las calorías y el tamaño de la porción. En números más grandes, indica el número de calorías que significa ingerir el producto, así como el número de porciones especificando la cantidad que significa la porción, ajustándola de esta manera más a la realidad. Incluirá además el porcentaje de vitaminas D, calcio y hierro. En una comida tú no puedes depasar, no debes depasar más de 250 a 300 calorías. Entonces, si una porción te dice que tiene 230, ya tú sabes que no puedes pasar más de ahí. Las nuevas etiquetas exigen además incluir el porcentaje de grasa saturada, colesterol y sodio, y por primera vez la cantidad de azúcar que se le agregó al producto. Algo muy importante es la cantidad de azúcares agregados. ¿Cuánto de azúcar está en ese producto? Porque generalmente eso refleja la ganancia de peso. El público tendrá 90 días para hacer sugerencias a esta propuesta. A la industria le costará alrededor de 2 mil millones de dólares implementarla. Es por eso que el gobierno les concedió un plazo de dos años para usar estas nuevas etiquetas. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. La regla de oro es saber qué te estás comiendo y si no puedes pronunciar lo que te estás comiendo, mejor buscar una manzana. Y si son demasiadas calorías para contar también. También.